Levanta ahora Elena Mirta Uribe, punto peruano, punto 23, 23 Perú, 16 Colombia. Esto es nuestro, saltan las suplentes Gerson. Sí, y el asistente técnico también, todos gritando los puntos, viviendo. Han sufrido mucho este partido con Colombia en la preparación, han tenido mucho tiempo para pensarlo. Sacó Patisoto, Paola Ampudia, punto para Ampudia, punto Colombia, 17, 17 Colombia, 23 Perú. Va a sacar Kenny Moreno, mañana continúa el sudamericano, mañana Brasil Chile a las 4, a las 8 Perú Uruguay. Vino el saque Yesenia, ahora Elena, punto peruano, 24, 24 Perú, 17 Colombia. Punto de partido para Perú. Somos Frecuencia Latina, somos el canal del voley. Ya viene 90 segundos con la señora Mónica Delta, va a sacar Yesenia Uceda, va a sacar Perú. El Coliseo es una fiesta tanque. Está bonito, porque gana Perú, porque con esto asegura la semifinal Perú. Aquí va a sacar Yesenia Uceda, las pone Yesenia Uceda, levanta Arango, punto peruano, punto peruano. Ha ganado Perú, 25, 17, el cuarto se da arriba Perú. Gracias Tanque, gracias Lucha. Nos vamos a estudios con Mónica Delta y 90 segundos en medio de esta fiesta.